Hola amigos de YouTube, ¿qué van a hacer? Bueno pues, esta es la segunda parte del especial 50.000, ¿vale? La primera parte la tenéis abajo en la descripción, aunque también la dejaré por aquí, arriba a la derecha Pero bueno, daros las gracias de nuevo Y ya sabéis que esto es un vídeo recopilando todos los dibujos que hemos hecho a lo largo de todos estos años en el canal Así que no me enrollo nada más y vamos con la segunda parte ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!